... Llegó la hora de cantar una canción, la canción del síndrome. ¡Atención, todos los teléfonos afuera! ¡Dale! Yo ya estoy contagiado con el síndrome de Don K. Da igual de día o de noche, yo pienso en Mariloche, no puedo parar. Aunque esté durmiendo en mi casa, mi cuerpo quiere estar allá. Este es un síndrome que es muy divertido, no me quiero curar. Síndrome de fiesta, todo me da igual, solo hay una cura y se llama Don K. Síndrome de amigos, locos por viajar, solo hay una cura y se llama Don K.